Estrella Media Podcast. La bruja no certificada. Ahí les va. Oye, nos dejaron un WhatsApp. No sé, la gente piensa que estamos atacando a Nodal. Ven, vamos a tocar el audio, por favor. Buenas tardes. Estoy aquí para defender a Cristian Nodal. Porque aquí la que se le insinuó fue Ángel Aguilar. Desde hace mucho tiempo a Ángel Aguilar se le miran esos ojitos de amor hacia Cristian Nodal. Míralo, qué chismos tío. No es chismoso, él solo está diciendo la neta. Ay, ahora sí, ¿verdad? No, por eso lo puse, para que vean que también los vatos andan ahí chismorreando. Ay, no, la Ángel Aguilar. Pues es que dicen que sí, cuando se conocieron a los que tenía ya 17 años, pues sí, ella estaba así, le gustó y todo. Pero no, Pepe Aguilar, me imagino que le ha de haber dicho no, no, todavía no. Y cómo no le ha de doler a Pepe Aguilar porque le ha de haber dicho y a su mamá, o sea, los padres de ella. No, mi hija, mira, porque a uno le dicen los papás. Ay, claro. Yo sé que estaba muy chico linda de contestar las preguntas de bruja, pero los papás les dicen a uno, mira, Marlene, ese vato anda vendiendo droga, es cholo, porque bueno, obviamente yo no voy a andar con un artista, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de uno, pues uno vive ahí en la hueá de Sheila Faker en el barrio. Ahí dice uno, mi mamá, mira, mira, Marlene, ese muchacho vende droga, es cholo, lo van a venir matando. Y si tú andas con él, hasta un balazo te van a dar, hija. No andes con ese muchacho. Y yo, ay, mamá, es porque yo realmente lo amo a él, él es tan hermoso. Él es peloncito, como yo le gusta. ¿Sabes? Porque nos amamos los chicos también. Entonces, y la mamá, ya se va uno y ella es rezando. Y nosotros, y ya de repente, ¿qué pasa? El domingo siete, preñada. Gracias a Dios, yo no, no. Ajá, preñada ahí ya con su, ay, mamá, estoy embarazada. Ah, y el shorty ya no está conmigo. El shorty. ¡Wow! Y ya el shorty ya no quiere estar contigo, ya anda con otra chica, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Los papás nos dijeron, no andes ahí, no andes ahí, pero pues uno es rebeldillo. Oigan, bueno, vamos a regresar con No Soy Bruja Certificada Limpiando Energías. Aquí tengo ya el tarot, preguntas de sí y no. Hay que aprovechar ahorita que están gratis, después les vamos a cobrar. Teléfono en cabina, 818-563-1055. Habla con la voz alona. ¡Eso! Limpiando energías porque hay mucha mala vibra por ahí. No estoy hablando de Erwin. Yo ya soy así. ¿Tu micrófono está abierto, Erwin, o no? Porque no quería que me escucharas. No quería que me escucharas lo que iba a decir. Ah, bueno, qué bueno, porque luego dicen, ay, Melin, que no sé qué. No, no, no. No, Erwin Lucas, así le vamos a poner Erwin Lucas. Yo no voy a decir lo que te escribió esa señora que se enojó porque le encantaban los pajaritos, pero en su casa no hay. Ay, no, esa señora cómo me puso, pero no me lastima mis sentimientos. Yo la verdad prefiero mil veces andar con los animalitos que con la gente, que la gente nomás puro herir, herir los sentimientos. Vámonos con Doña Mariquita. Doña María, ¿de qué ciudad nos habla? De Los Ángeles. Ok, aquí estoy ya barajeando su de este, ya limpiamos energías. Haga su pregunta para que salga su... Y me salió una carta primero, pero vamos a empezar a la pregunta. Ay, Dios mío. Mi pregunta es de que si voy a poder arreglar o voy a tener alguna noticia de mis documentos. Hace dos años lo metí, pero no he tenido ninguna carta diciéndome qué pasó. Ok, Doña María, le voy a preguntar al Chile, en cuanto a mí me gusta empezar a barajear, barajear cuando ya tengo la llamada para empezar la energía y luego ya usted hace su pregunta, pero en esa barajeada siempre me salen las cartas, me botan solitas. Ya me botó aquí una, pero antes de yo revelarle lo que me está diciendo, su caso es de inmigración, ¿usted todavía tiene contacto con su departamento, sus abogados? Ah, sí, con la abogada nomás. Ok, usted habla y ahí se actualiza y todo, su cambio de dirección está correcto todavía, porque a veces la gente se cambia de casa y no hacen esos cambios y eso, ¿verdad? No, todo igual, todo igual. Todo igual. ¿Cuánto tiene que metió papeles? Ah, ya tiene un pasadito del año y medio. Ah, del año y medio, y le puedo preguntar, ¿cómo arregló? Ah, metí por mi esposo. Ok, ¿por su esposo? ¿Su esposo tenía papeles y luego le metió sus papeles a usted? Sí. Ok, ¿usted entró ilegalmente a este país? Sí. Ok, ¿ya le sacaron sus follas y todo? No. Ok, bueno, ya estoy yo como la abogada de inmigración. Lo hice lo que yo he aprendido, pues. A lo que voy, doña María, es que es importante todo eso y los casos siempre son bien tardados, tardadísimos. Pero bueno, la carta que me salió aquí es el 10 de copas. Esto significa que sí va a poder arreglar papeles. ¡Yay! Ay, qué bueno. Ojalá Dios quiera que sea. Y en el fondo me quedó el paje de copas que viene siendo... Ay, mira, hasta ahorita miré que es un corazoncito ahí como los que tiramos nosotros. ¡Clin, clin, clin, clin! Este, bueno, aquí me dice que sí, que nomás tenga un poquito de paciencia. Me sale una reina de pentáculos, una mujer morena. Y acá el judgment, el juicio. Entonces quiere decir que sí va a poder arreglar papeles la Rueda de la Fortuna y puede que salga de viaje, ¿eh? Con el 10 de bastos. Ah, ok. Entonces nomás tenga paciencia. Es normal que los casos tarden. Lo único que yo se le digo a la gente porque... Mire, yo le metimos papeles a mi mamá y el caso de ella tardó... Creo que 10 años. Fue diferente, pues, pero casi 10 años. Creo que su tipo de caso de migración va a ser un poquito más rápido que el de mi mamá. Pero a lo que voy es que sí son bien tarderos. Nomás usted con que tenga la comunicación y eso. Y con eso está. Con eso es bueno. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Que tengas un buen día todos. Igualmente. Vamos a una rolita porque Erwin ya se enojó porque le estamos diciendo Erwin Lucas. ¿Quién es Lucas? Tú Erwin. No, yo soy cinta. Ah, cinta negra. No, cinta leto. ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A ver, pásenme a Chabelito que ya aparece todos los días. Chabelo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Chabelo? Buenas tardes. Pues, muy bien. Ya aquí hace el cliente, pues... Ya sé. ¿Cuántos seguidores tenemos ya, Chabelo? Mil, ciento y tantos. Ya iba subiendo como poquito. Ok. Poco a poco. Ahí va, Chabelo. Ok, Chabelo. Pues, espero que el espacio que te estemos damos al aire nos consigas, este... Redescuchas también, ¿eh? No, no. Oye, tengo a toda la empresa escuchándolo ahorita. Son más de cien personas. ¡Ah! ¿De dónde trabajas tú? Para ellos, para los que trabajan en la obra, un saludo. Yo sé que ya me están escuchando todos. Todos los tengo oyéndola, qué buena. Ah, más te vale, más te vale. Por favor, de tres a siete, ya después, que no escuchen a nadie de los compañeros. ¡Ay, Dios mío! Más le vale a ellos que no te escuchen, los cabrones. ¡Ay, no, no, no! No, no, que nos escuchen todo el día ahí, que nos escuchen a Don Cheto de cinco a once, a Rosio Sandovala Peligrosa de once a tres, al Chile con Merlin Quinto de tres a siete, y de siete a dos a Sarita, que nos escuchen todos los días, por favor. Sí, también le damos lata a Sarita. Ah, ok, sí, dale lata a ella. Dile, ay, Sarita, que enseñaste la pantufla la otra vez ahí con la lomora. Y le digo, yo miré una cucaracha peluda. Oye, que para una bota llevábase ahí con la lomora, estaba bien bonita. Oye, pues, ¿qué vas a querer, Chabelo? Quiero que me leas ahí la carta porque ya tengo como más de tres años soltero y yo no era así. Yo estoy como, como, yo estoy como Cris de Nadal. Todavía no suelta una cuando ya agarra otra y ahorita ya... A ver. ¿Qué sabes? Ya, ya, yo creo que me van a estar echando brujería por ahí. Oye, pues, estoy viendo que tienes muchos, eh, traes muchos problemas mentales con el cinco de copas de espadas. Me dice que nomás te la pasas escuchando puras cosas negativas, pero vas a, viene alguien de tu pasado con el seis de copas. Es una mujer que es media canijona, eh, pero van a ir a celebrar. Veo que no vas a pasar nada, no van a tener intimidad. Gracias, eh, aquí veo que no veo, tú la vas a llevar flores a esta chica y ella te va, te va a alargar. Te va a alargar, así que ahí está. ¿Sale, vale? Ay, por aquí veo las palomas. Sí, me he pasado, no quiero nada. Es que se va. Mira, y van a salir secretos, se te va la paloma, Chabelo, ni modo. ¿Tus redes sociales, Chabelito? El Chabelo y el Copa Tiburón, en el Facebook, en TikTok, donde quieran buscar más. Hasta en el YouTube estamos ya. Ahí está, regresamos con No Soy Bruja Certificada. Vámonos, Cono Soy Bruja Certificada, linas telefónicas, ¿nos vamos a ir con quién? ¿Con Chío, chicos? Con Rocío, sí. Ajá, Chío, ajá. Hola, Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, estoy barajeando aquí ya. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, mira, tenemos pienso de comprar casa, pero quiero ver si se nos va a dar o no. Ok, mira, aquí dice que sí. Aquí con el loco es, sigan intentando el siete de bastos. Me dice que es un poquito tardioso, es una carga, va como mucho trabajo, pero al final se te va a dar. A lo mejor puede ser para el mes de julio, agosto, que se te dé la compra de la casa, porque termina tu lectura con un haz de copas. Entonces me dice que sí van a poder, el ocho de pentáculos me queda en el fondo del mazo, solamente que es como muy batalloso, muy trabajoso, pues. Ok, pero no perdas. Pero es que sí sea tiempo. Bueno, acá dice que sí, pero, ¿eh? Sí, me refiero como que, oh, sí, sí se te va a dar, no va a haber trabas. Sí, es que te estoy diciendo que se te va a dar, pero que sí va a ser muy trabajoso, muy complicado. ¿Por qué no has podido comprar casa? No, o sea, apenas estamos pensando en dónde, pues, encontramos donde estén más o menos baratas. Sí, yo sé, está bien difícil, va a tener que ser lejos de Los Ángeles. Se te va a dar, como te digo, con el siete de bastos, me dice que es un poquito complicado, pero coronas con un haz. Entonces sí se va a hacer, no más que un poquito tardioso, complicado. Así son las compras de casa, no te preocupes. Pero entonces hay que tener fe, ¿verdad? Nuevamente, amiga, sí. Ok, Maldita, ¿puedo hacer otra pregunta? No, mija, no, muchas gracias. Sorry. Muy amable. Bye. Vamos con otra llamada. Estoy tratando de que las llamadas sean más compactas para que entren más. María, ¿de dónde nos habla, Mayra? Ella nos habla de Los Ángeles. De Los Ángeles, ¿cuál es su pregunta, María? No, 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 de Wisconsin. Wisconsin, ok. Este, mire, yo ando buscando casa. Ok. Y nos han rechazado muchas veces la oferta y que ya sabes si ya pronto vamos a encontrar. Ok, necesito que respire profundo, se controle. Ok, la primera carta que me salió es la high priestess, la sacerdotisa. Ok. Mira, aquí siento, ay, es que acaba de salir una igual, este, aquí dice que tienen que ustedes primero resolver todos los problemas internos que haya referente a esta compra de casa, porque aquí con el cinco de copas me enseña como mucha frustración, mucha tristeza. O sea, el seis de bastos es una carta del pasado y el ocho de pentáculos mucho trabajo. O sea, que van a tener una oportunidad, pero primero tienen que arreglarse ustedes, arreglar bien todo lo que está alrededor de esta compra. Ahora, ¿cuánto tiempo tienen tratando de comprar? Ah, ya tenemos como un mes, yo creo. ¿Cuánto? Un mes y medio. Ay, no, amiga, yo compré casa y tardé como tres meses, así que eso no es nada, aquí sí se le va a dar, es nomás un poquito, en estos tiempos es un poquito más complicado porque las tasas de interés son más altas, tienes que calificar para tu préstamo, pero aquí se te va a dar, dicen. Pero nomás ahí va a haber un poquito de complicación, van a tener que tomar una decisión, porque con el dos de pentáculos me dice que van a tener que tomar una decisión, ¿va? Sí, gracias. Pero se les va a dar, felicidades, luego me avisan. Bueno, 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 sí. Hamos una canción y regresamos. ¡Qué buena! Teléfono en cabina, 818-563-1055. ¡Márcale a la voz alona! Definitivamente nuestros papás, nuestros jefes siempre nos advierten de las cosas de la vida y nos dicen, mira que este y el otro, pero uno no le importa. ¿De qué te advirtieron tus padres que no les hiciste caso y te arrepentiste? Ahí tenemos a Uriel, buenas tardes, de Compton. Buenas tardes. Buenas tardes, Uriel. ¿Qué era eso que te decían tus papás y no les hiciste caso? Pues mira, yo soy de un pueblo y me mandaron a estudiar a la ciudad. Y por no hacerles caso de que estudiara para que tuviera un buen futuro, las juntas ahí me hicieron que dejar a la escuela y andar nomás en party, en albercas, en todo, echándonos desmadre. Y ahora estoy acá en Estados Unidos y pingándole como burro. Como muchos, ¿verdad? Porque así andamos. Yo tampoco les hice caso, fíjate, y aquí andamos, digo. Ajá, y ellos hicieron mucho el esfuerzo por mandarle a uno a estudiar a la ciudad y mira, arrepentido, porque ellos están allá y yo desafortunadamente pues tuve que buscarle el camino acá y acá estoy. Oye, y sabes que tienes mucha razón porque creo que en México es mucho más difícil para la gente allá. Ya, ya eres considerado viejo si tienes como de 27 para adelante, no te dan trabajo. Sí. Los autores, la gente en lugares de mercado, todo, en farmacias, oficinas, la gente está bien joven, joven, joven. Ajá. Está cañón. Pero bueno, pues Uriel, ¿y qué le dices a tus hijos tú ahora? Pues ahora sí, lo mismo que me decían a mí, pero yo sí estoy un poco más al pendiente de ellos. O sea, creo que en México a veces por la necesidad de ellos salir a alzar al campo o lo que sea, no le daban mucha atención y yo pues así trato de ser más repulsado en ellos. Sí, tienes mucha razón. Lo que pasa que a él lo mandaron a otra ciudad, estaba alejado al Uriel, estaba alejado de los papás, entonces sí podía hacerles trampa, pero tú dejas que tus hijos te hagan trampa a ti o qué? No, no, aquí no, aquí estoy al pendiente de ellos. Oye, pues qué bueno que ahí andas tratando de hacerle mejor la vida, ¿verdad? Pero yo no entiendo por qué uno cuando está joven nunca hacemos caso, se nos hace bien fácil la vida, no medimos el peligro hasta cuando ya nos estemos haciendo viejos. Pero bueno, se vale pues echarle ganas, aunque esté uno ya mayor, para un mejor futuro para nuestra viejez. Muchas gracias, Uriel. Sí. We love chismes. We love chismes. Al Chile con Marlene Quinto. Y aquí está nuestra corresponsal chismosa desde Houston, Nelly Islas. Ya luego lo iba a empezar el chismorreal bien gacho aquí, mi comadre de Pepe Isla. Ay, miraste lo que le puso a TV Notas. Que el, ¿qué me estabas diciendo, Nelly? Que TV Notas acababa de poner una publicación que al parecer es una publicación que acaba de poner hace unos minutos Pepe Aguilar. Híjoles, es que obviamente al final del día, pues él tiene que defenderse. Pero, ¿qué decía? A ver, ¿qué decía? No, no, no sea miedosa, si va a andar de chismosa, diga las cosas bien. Ok, dice, tú sabes quién soy, no la riegues, no lastimes, solo se lo he dicho a una persona y ya no volvió. Ese ya no volvió mejora como que ya no regresó, que puede ser tal vez a su hijo con el que trae pleito, o puede ser alguien que ya haya fallecido y que ya no pudieron arreglar las cosas. Digo, se puede interpretar de muchas maneras. ¿Arturo? Sí, sí, la puedes escuchar ahí en vivo. Escúchala ahorita en vivo. Escucha, Nelly, a través de la publicación para que veas cómo andan, cómo andan quemando los artistas. Ahora anda hablando que Pepe Aguilar es narco. Fíjate nada más. No, no, no dije eso. Ok, te cuelgo. Nelly, sí. Pregúntale si ya descargó la aplicación. No, te voy a decir, lo que pasa es que no sé si yo te mandé ese audio, Edwin. Creo que yo te mandé ese clip, ¿no? Donde está hablando Pepe Aguilar de eso. No. ¿No te lo mandé al WhatsApp? Bueno, yo lo tengo aquí en el WhatsApp y ese audio es de una entrevista que le están haciendo a él. Y yo digo, o sea, para que no salgan las cosas tanto así de contexto con este chismorrón. Y él está diciendo, él aclara, si mis hijos no se quieren defender, yo sí los voy a defender. Mira, a ver, déjame ver si... Ah, es que si pongo... Ok, vamos a una canción y regresamos con el audio. ¿Qué te parece, Nelly? Ok, me parece perfecto. Y luego regresamos con tu notica también para que nos marques aquí a cabina porque tengo que usar el WhatsApp. Ok, es que este chisme de Ángela Aguilar y todo eso, híjole, yo creo que está tan bueno que como han salido un montón de cosas. Comadre Nelly Islas, ¿qué le parece si escuchamos el audio del que te refieres de Pepe Aguilar? Ok, vamos a escucharlo. ¿Vamos a escucharlo? Señores, yo no sé qué les digan mis hijas, ok, y es su problema, pero cero violencia, cero abuso, porque entonces te metes con toda su familia, aunque ella o él no se quieran defender, ahí sí no hay nada. Y no te estoy amenazando, cabrón, nada más te lo digo. Y tú sabes quién eres. No, pero es que sí, es que yo creo que sí. No, pero sí les digo esto, y ustedes saben quién soy, saben a qué representa, no nada más soy un cantante ranchero, ustedes me conocen, me conocen más allá de eso, entonces no quiere decir que sea mafia, pero sí me puedo defender, y bien. Entonces, es como, tú sabes quién soy, no la riegues, no, o sea, no lastimes, nada más se lo he dicho a una sola persona. No lastimes. Ya se fue, ya no volvió. Mi corazón. Me pusieron aquí de corbata. Hola, señores. Esta, y esta fue una entrevista que él le dio a una personalidad reciente, Pepe Aguilar, referente a, pues, al noviazgo, a los noviazgos de sus hijas y sus hijos. Ahora, pues, yo me imagino que él tiene negocios, aparte de influencias también, entonces, pues, ¿quién no defiende a sus hijas y a sus hijos, no? Claro. Claro, y al final del día, acuérdate, o sea, aunque tus hijos... Mira, ya está Pepe Aguilar interfiriendo los teléfonos. No, lo que pasa es que la mandaron a limpiar. Hijo de su dios. Ok, a ver. Ya me andan mandando a limpiar el excusado. Oye, te decía que al final del día, pues, son sus hijos y él va a defender a sus polluelos. Yo no sé si ustedes también se acuerden cuando tuvo el pleito con el hijo mayor, que también, o a pesar de que tiraron pedradas y todo, está con las uñas. Imagínense ahorita con su retoño. Sí. Que es una de las únicas que le está siguiendo la onda en lo musical y que obviamente, pues, ha sido su muñeca y su princesa. Ayer lo hablábamos, ¿no? La tenía como en su cajita de cristal. Entonces, es obvio que un papá va a sacar las uñas. Aquí lo que yo me pregunto es, ¿qué estará pensando la mamá? Sí, pues, su mamá, yo imagino, ella también habló referente a su mamá, ¿no? En los premios billboards. Dijo que su mamá le enseñaba mucho cómo hablar, cómo hacer las cosas. Ahora, yo como lo comenté en el video que le subí en las redes sociales, es de que, miren, nuestros padres son nuestras guías y nuestras bases y nuestros fundamentos, que todo uno no está en moral. Son nuestros padres inmediatos, o sea, lo en tu entorno, en tu casa. Y nuestros padres nos pueden controlar hasta cierta edad. Marlene, no hagas esto, no hagas esto. Ok, pero ya empiezas a trabajar, ya te mantienes, ya tienes 18. Aquí a los 18 años, los morritos ya se creen que ahora sí pueden hacer lo que ellos quieran, aunque vivan en sus casas. Entonces, hasta esa edad dices tú, yo me acuerdo cuando yo empecé a pagar renta y tú dices, ay, mamá, yo no te voy a hacer caso, yo ya soy independiente. Así andaba yo. Entonces, hasta cierta edad pueden controlar a los hijos, los papás. Ya después es cuando uno entra a ser de verdad adulto, independiente, tomar tus decisiones y no todas las veces nos salen bien. Y va a haber veces que uno va a decir, y los papás nos van a decir, te lo dije, te lo dije. Dije, ¿tú crees que Pepe Aguilar y su esposa no hablaron con Ángela antes de salir todo este escándalo? ¿Tú crees que no le dijeron, hija? Te van a decir, este es que el otro no está bien, porque mira, el muchacho acaba de dejar la muchacha, este es el otro. Pero mira, uno, ¿qué le hace caso? No, pero ya que estamos hablando de eso, ¿por qué no escuchamos lo que dijo Nodal también? A ver. Ángela y yo tenemos una relación. Primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. El amor no siempre funciona. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Mi hija, que por siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar. En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad. Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando. Y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia. Los amo mucho, muchas gracias por tanto. ¡Clin, clin, 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 clin! ¡Corazoncitos! Duró tres años para que pudieran andar juntos. Ahora, claro que va a tener un cariño especial para la mamá de su niña. Si ella dijera, no la quiero, no la amo, yo creo que también será hipocresía porque va a tener algo, va a significar casos siempre para él, ¿no? Sí, cada vez que él la vaya a visitar, pues de repente recuerdan algo. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Cómo te voy a dar? ¡Ay, ay, ay! Y él dijo, yo... Aquí tiene que haber gente mala, yo no soy de esas, pero acá hay muchos. Y muchas. Mira, yo al final del día, si la regaron, si no la regaron, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, pues ahora sí que como dicen las abuelitas, ¡ay, ellos lo pagarán! Aquí obviamente también hay que recordar que en las redes sociales todo se queda. Y qué gancho sería cuando crezca la hija y la hija se meta a ver qué onda con su papá, qué onda con su mamá y comience a ver este tipo de cosas. Ahí es donde tú dices, híjoles, ¿no? Ahí están las consecuencias de las malas o buenas decisiones. No, de todo, no, o sea, tampoco, porque ya uno empieza a entender, uno, ¡ay, sí, mamá, hiciste este, lo otro, papá me dice! Pero ¿sabes qué? Uno empieza a crecer y vas comprendiendo más a tus papás por qué hicieron algunas cosas y qué no harías tú. ¡Alquile con Marlín Quinto! ¡Suena en la que buena! Estrella Media Podcast